Estamos llegando a Navidad, estas fechas entrañables en las que toda la familia se junta, toda la familia celebra sus cenas y sus regalitos, pero hoy les vamos a hablar de la otra Navidad, la otra Navidad como la que seguramente le va a tocar vivir a Luis. La verdad es que es una Navidad bastante especial. Luis, eres de Fuenlabrada, por motivos laborales y demás, te fuiste a buscar la vida a Almería, ahí las cosas no salieron bien y has tenido que regresar a Fuenlabrada, pero regresas a Fuenlabrada donde has vivido toda tu infancia, toda tu vida, donde tienes tu familia, donde tienes tu madre y resulta que estás durmiendo en el coche. Cuéntanos un poquito cómo es esto. Pues la verdad es que es bastante duro, llegas a un punto que ya no sabes ni qué hacer, dejas apartado un poco la vergüenza, dejas un poco apartado el miedo y no te quedan más salidas. Tener que regresar a un sitio donde te has criado y verme en esta situación es bastante complicado. A pesar de todo, he intentado pedir perdón, he intentado hacer un acercamiento y las puertas las tengo cerradas. Entonces ya más salidas no tengo. Sabemos que tienes pareja. Sí. Bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Dónde comes? Pues actualmente como en la casita, aquí en un comedor social de Fuenlabrada, gracias a unos amigos míos que me lo comentaron. Y mi día a día, pues eso, comer, intentar pelearme un poco con la asistenta social, a ver de qué manera se me puede subsanar o ayudar para yo salir para adelante, porque no estoy pidiendo una verdadera locura. Los servicios sociales de Fuenlabrada, me imagino que has estado. Sí. De hecho, este mismo lunes fuimos y salimos peor de lo que entramos. De hecho, nos dijeron que como no estábamos empadronados aquí, pues que nos diésemos media vuelta. O sea, que al no estar empadronado, los servicios sociales no pueden hacer nada. Nada. No pueden hacer nada. Entonces no tengo ninguna salida en ese sentido. Y sin el padrón no puedo hacer nada. Sin el padrón no puedo hacer nada. ¿Para ti este año, la Navidad, qué significa? Nada. Absolutamente nada. No me hace ilusión adornar el coche, ni montar un Belén, como comprobado. Luis, tiene que ser muy duro, además en la época que estamos, con las heladas que hay por la noche, dormir aquí en el coche, ¿no? Es decir, ¿cómo lo soportas? Mental. Llega momentos que revientas, como he tenido varios episodios de ataques de ansiedad, pero sigues pa'lante. Sigues luchando, sigues peleando y a seguir pa'lante. Me diría inclinando pa'lante hasta que llego al final. Aquí pues me arropo como puedo. Esto incluso puedes tocarlo, ¿eh? Ya, ya, ya. Estará un vedo. Puedes tocarlo, no te estoy engañando. Sí, sí, no, no. Sí, sí, te creo. Estará un vedo. Y luego me pongo el cojín. Me tomo aquí. Me arropo ya conmigo. Estuve ingresado la noche del martes al miércoles, como te he podido enseñar en el informe, y lo único que me derivaban era un albergue. Y es como lo que estábamos hablando antes, me cubren la ida, pero la vuelta me tengo que buscar yo la vida. Te están ofreciendo un albergue en Madrid. Sí, sí. Y claro, pero el problema es que tú no tienes ni para sacar el billete del tren, ¿no? Tengo 83 céntimos en el banco. Dime tú a mí cómo. No tengo ingresos, no estoy cobrando ninguna paga, no estoy cobrando nada. Y buscarme ahora un poco un trabajo, ¿cómo? ¿Dónde me ducho? ¿O cómo me aseo? Yo no me puedo presentar a una entrevista de trabajo sin afeitarme o oliendo, perdonadme la expresión, como un cerdo. Luis, llama mucho la atención que viviendo tu madre aquí en Fuenlabrada... Sí. Que estés durmiendo en el coche. Pues si te sorprende a ti, tú fíjate a mí. Pero bueno, es orgullo, es lo que tú quieras. Yo he intentado hacer un acercamiento y no ha habido contacto. Lo que necesitas es un techo. Y ya está. Y luego ya tú te buscarás una vida. Porque tú también, me imagino que, no sé, tú en qué puedes trabajar. A ver, yo he sido soldador, también tengo experiencia como comercial, agente inmobiliario. Y ahora, como te he comentado antes, estoy cursando unos estudios, lo único que ahora los tengo paralizados por tema de pago. O sea, que yo incluso me sigo formando. O sea, muy vago no debo de ser o no me lo estoy gastando en drogas. Me lo estoy gastando para yo seguir formándome. Entonces, yo una vez que tenga cubierto el techo, ella al buscarme yo la vida. Nada más. Luis, si esto lo ve tu madre, ahí tienes la cámara, ¿quieres decirle algo? No. Sinceramente no. ¿Por qué? Porque yo ya he intentado un acercamiento y no he habido respuesta. Entonces, no voy a darle más vuelta. No le voy a dar más vuelta. Ella no quiere, yo no la voy a obligar. Me buscaré yo las bicholas como pueda y ya está. Una historia terrible, pero cierta. Bastante cierta. Deseamos que a ver si de aquí a Navidad se puede resolver tu situación y por lo menos tengas un techo. Simplemente es eso. Simplemente es eso, donde yo me pueda duchar, lavarme mi ropa y dormir. Es que, no sé, un piso abandonado o yo qué sé. Me gustaría dar las gracias a aquellos amigos que me han dado comida, me han estado mostrando su apoyo. Tu pareja que has podido evitar que duerma en el coche. Sí. Si tengo que pasar las penuras, prefiero pasarla yo. Gracias. 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 Gracias por ver el video